En mi corazón lleno de angustia porque ya no está Vivo sin saber dónde estará ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que partir? Luz de luna guíame a mi amor Vivo sufriendo dónde estará ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz de luna guíame a mi amor ¡Epa! ¡Vaya, ya! ¿Qué dice? ¡Buenas, Jairo! ¡Ahí! ¡Qué chabón! ¡Up! Calle y parque en vano busqué Cuando que fuimos muy juntos los dos Vivo sin saber dónde estará ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Luz de luna guíame a mi amor Vivo sufriendo, vivo sufriendo, vivo sufriendo, vivo sufriendo, ¿dónde estará? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz de luna guíame a mi amor Oye, Betito Silva Gordito Alexander Feliz cumpleaños ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? La gente es sabrosa Parque Patricio Feliz cumpleaños Gordito Alexander Gordito Alexander Que lo cumpla feliz Oye, maestro Vamos, maestro Rota el alfaro Es inútil dejar de quererme Si tú te marcharas ¿Qué sería de mí? Si piensas Dejar mi cariño Cambiar tu destino Recuerda el ayer Si te despediré Sin querer Que sería de mí Con tu venta Que te despediré Despréciame Pero no me pides Que te deje de amar Despréciame Pero no me pides Que te marcharas Gordito Alexander Feliz cumpleaños Vamos, maestro Despréciame Pero no me pides Que te deje de amar Despréciame Pero no me digas Que te marcharas ¡Qué sabor! ¡Sabor y color! ¡Persilazo! ¡Padrina Jani! ¡Buena! ¡Campión! ¡Campión! ¡Maestro! ¡Vicensei! ¡Díselo, díselo! ¡Conchelica Llerón río! ¡Oh! Un vagabundo yo fui Hoy mi destino cambió Será que tú muy enamorado Juraste una linda mujer Cuando acarició su piel Ella perda su querer Ninguna como ella para amar Ninguna como ella al besar Ninguna como ella encontraré Como ella y gran amor Ninguna como ella para amar Ninguna como ella al besar Ninguna como ella encontraré Como ella y gran amor ¡Cumbiales, cumbiales! Señoras y señores Hoy estamos celebrando Los 18 años De nuestro gran amigo El gordito Alexander Tremenda sorpresa 18 Porque él es un varón Él es varón Aguantando Ahí Persilazo Don Cariño Y el amor de su vida Jani Vaya sabor Calla No me pidas que la olvide Debes comprenderme Que la quiero más Deja No me quites la botella Que es rico pidente En mi dolor Quiero tomar Para no sentir tu ausencia Enriegarme por ti Que solo vivo sufriendo No puedo olvidarte No puedo olvidarte Aunque yo quisiera para ya no llorar No, no, no puedo olvidarte Aunque yo quisiera para ya no llorar No, no, no puedo olvidarte Aunque yo quisiera para ya no llorar Vaya sabor Persilazo y el amor de su vida Jani Buenos Aires Argentina Vaya sabor La Paz Bolivia Bueno maestros Alán Verano Cantinero Tiene mi copa Será la última que tome por su amor Cantinero Tiene mi copa Será la última que tome por su amor Sabes que te quiero con todo el corazón Y así Te alejas de mí Sabes que te quiero con todo el corazón Y así Te alejas de mí Adiós amor Adiós amor Nuestro amor terminó Tal vez será mejor Adiós amor Adiós amor Si decide por qué Hay un lugar en mi corazón Pum Pum Ay Me de cumpleaños gordito Exacto Porfai, porfai, porfai Señoras y señores Es aquí la presencia Del maestro José Luis Cayerón Rillón Y hoy está Brindando su granito de arena Con nuestro gran amigo El gordito Alexander Estamos acompañando de una manera espectacular Estamos acompañando de una manera espectacular De una manera espectacular